¿Qué es el envío de arándanos a los mercados más exigentes? Es del trabajo fundamentalmente por toda la cosecha que se viene. Creo que son las noticias lindas que todos los tucumanos estamos esperando y obviamente esto se da en un momento en el cual muchas familias tucumanas necesitan esto del trabajo y de la exportación. Y el gobierno ayuda obviamente en conseguir mercados que lleguen en tiempo y forma, que la logística esté aceitada para que todo nos vaya bien, digamos.